¿Qué tal amigas y amigos de Transmedia? Estamos muy bien acompañados, no lo puedo negar. Camila, de Xiaomi Chile, del área de la División Accesorio Ecosistema Vestible, o como ustedes quieran llamarlo. Camila, un gusto de estar bien acompañado contigo hoy día, así que por favor, toda la confianza, los tiempos para que tú puedas contarnos cuáles son los planes. Sabemos que Xiaomi en relojes, en bandas y en otros accesorios ya tiene un market share importante y por supuesto hace el ruido correspondiente y por eso queremos ver cuál es el punto ya más local, el focalizarlo en otro país respecto de, obviamente, la competencia. Camila, bienvenida. Muchas gracias Mario, primero por la invitación. Felices también de estar tan bien acompañado por esta eminencia de la tecnología. Y bueno, como decías tú, sí, para nosotros, más que hablar de una categoría en particular, nos importa hablar del ecosistema Xiaomi y de todo lo que tenemos para acompañar, sobre todo a nuestros Xiaomi fans, que son nuestros consumidores más fieles, en cuanto al uso de su celular. Y eso hace que nosotros cada vez estemos innovando en traer más categorías, que si se meten a ver las categorías disponibles en China, la verdad es que hasta nosotros nos sorprendemos todos los días de cuántas hay disponibles. Y eso ha sido como nuestra tarea desde que partimos con el área de ecosistema hace casi dos años ya, empezando a abrir todos estos productos para los consumidores de manera directa, con la marca, en conjunto con los celulares. Y hoy en día la idea también es hablar un poquito más en particular de nuestros relojes, nuestros audífonos y cómo eso se comporta en el mercado. Como decías tú, desde que partimos trabajando ya en Chile directamente, hemos tenido una súper buena acogida, sobre todo en nuestras bandas, que ya venían, se dice un poco el mercado negro, pero la verdad es que distribuidores informales, un poco antes de que la marca aterrizara directamente en Chile, ya estaban vendiendo nuestras bandas. Por lo tanto, nuestra banda 4, banda 5, ya estaba muy bien posicionada, la banda 5 se sigue vendiendo hasta el día de hoy. Y hoy día, o sea, hace un par de semanas ya, se lanzó la banda 7, que es la última que llega a completar este segmento de bandas deportivas, ya para mantenerse en venta junto con nuestra banda 6. Y por el lado de relojes, el lanzamiento que tuvimos más grande y pomposo, que fue junto con la serie 12 de Xiaomi, es la serie de Xiaomi Watch S1 y S1 Active, que vendría a ser este reloj. Lo tengo un poco... Lindísimo, lindísimo. Justo con el mes de junio LGTB, así que lo tengo ahí con los colores, para estar más adoro. Me parece mejor. Por supuesto. Este reloj, la particularidad que tiene, o las diferencias versus el Xiaomi Watch, o sea, el Mi Watch que teníamos antes, de partida ya estamos con la nomenclatura diferente, al igual que en celulares, de hablar de Xiaomi y Redmi, por lo tanto estos son Xiaomi Watch. Y tenemos el S1 y S1 Active, donde Active tiene una pantalla de 1.43 AMOLED, que está en vería en este case con bisel metálico, que le da como un look a fin un poco más robusto, más resistente. Viene con estas correas plásticas, pero que siendo blanca no se tiñe, por ejemplo, que es algo que igual es típico de los usuarios, cuando las correas blancas se empiezan a poner amarillas. No es tan agradable. Algo que pidieron muchos de nuestros Xiaomi fans era que se pudiese contestar llamadas con el reloj. Entonces, este puede contestar llamadas Bluetooth, o sea, tiene altavoz. Claramente todavía tenemos el sistema a través de Bluetooth, pero si estoy haciendo actividad física, si voy caminando, si no encuentro el celular en la cartera, si estoy manejando, puedo contestar directamente desde el reloj. Otra cosa que tiene es NFC, por lo que esperamos que próximamente podamos tener compatibilidad con aplicaciones de pago. Y finalmente, tiene un micrófono que es compatible con Alexa, porque por lo tanto yo puedo controlar todos mis dispositivos inteligentes a través de Alexa, dado que todos nuestros productos inteligentes o de smartphones son compatibles tanto con Google Phone como con Alexa, entonces en este caso podrías controlar todo lo que sea Xiaomi y todo lo que tengas bajo esa plataforma. Una consulta, Camila, a propósito de sistemas operativos. Hablaste de Google, hablaste de Alexa, que es Amazon. ¿Ustedes tienen algún tipo de compatibilidad o restricción, sea lo uno o lo otro, con iOS? No, ninguna. La verdad es que todos nuestros productos son abiertos tanto para Android como para iOS. Uno puede pensar, dice, bueno, si tengo Xiaomi, voy a tener el teléfono Xiaomi, pero hay gente increíblemente que usa un teléfono de la competencia del sistema operativo iOS, un iPhone, y de pronto no le gusta el Apple Watch, y va por el de ustedes, pero ha sucedido que otras marcas están cerrando, cerrándose, y claro, si no es Google, o si no es Android, no comparto, y hay dos marcas que lo están haciendo. No, para nosotros nuestra idea es que todos los consumidores puedan acceder a nuestros dispositivos, y justamente bajo eso es que nuestros productos no tienen ninguna restricción, muchas veces es más el sistema operativo, que a lo mejor tiene restricciones más que el producto, pero justo, un poco de incidencia, pero estaba en reunión con uno de los carriers, y una persona del carrier me decía que estaba en ese momento, justo tenía que probar un teléfono de la competencia, y que me decía que los audífonos, por ejemplo, funcionaban perfecto, que se escuchaba perfecto, porque muchas veces tienen alteraciones en el Bluetooth, no se escucha tan bien, en este caso me dijo que él había hecho todas las pruebas, y la verdad es que le estaba funcionando de maravilla, o sea, estaba muy contento con el resultado. Y eso es un tema técnico, Android tiene otro tipo de formatos de audio, que no tiene Apple, digámoslo así tal cual, y a su vez Apple tiene unos formatos que Android no tiene, y los fabricantes claramente están trabajando, en tratar de cumplir y cubrir todo lo que es Android, le hace Hi-Res, FLAC, y todos los formatos de compresión de audio, y por su parte también, Apple tiene su lossless, o sin pérdida, y claramente están, en algún momento, esto es un trabajo, mancomunado, porque es de industria, que va más allá de la marca, por lo tanto, si incluso los mismos AirPods de Apple, tienen problemas para entender sus propios formatos, algunos, también el trabajo que hace Xiaomi, y otros fabricantes de teléfonos, perdón, de dispositivos Android, están trabajando, y van a converger, por lo tanto, es cosa de tiempo, pero me parece súper, muy bueno, esto de, de no ser egoísta, en tiempo en que, hay que dejarle al usuario que elija. Ellos toman la decisión, justamente, hablaba ayer, que, que la verdad es que, mientras más se abre nuestro mercado, o sea, no sé, tú mirabas GFK, sobre todo de WearAdons, seis años, y eran dos participantes, hoy en día, tú lo miras, y hay más de, diez, quince, entonces, cada vez el consumidor, está más informado, justamente para tomar la decisión de compra, aprende un poco más también de tecnología, y justamente en esa, en esa oportunidad que tiene el consumidor, de tomar la decisión, nuestra idea, es que, sea libre, y que en el fondo vaya conociendo nuestros dispositivos, desde donde quiera empezar, si quiere empezar por un audífono, por un reloj, por una banda, por el televisor, por la aspiradora, todos nuestros dispositivos, la verdad es que van a ser compatibles, con el celular que tengan en ese momento, si tienen un televisor a Android, o sea, un televisor, la verdad, Xiaomi, tanto mejor, porque la aplicación también funciona en nuestro televisor, entonces pueden controlar la aspiradora desde el televisor, lo cual no se puede hacer desde otras marcas, por lo tanto, también puede ser el televisor, como hub de control de la casa, no solamente el celular, y eso también le da un plus, pero la verdad es que para nosotros, lo más importante es la apertura, es que vayan, cada vez más participando en esto, de tener una casa inteligente, y tenemos un número súper alentador, que ya tenemos más de 8.8 millones de usuarios, que tienen más de 5 dispositivos conectados, en nuestra aplicación, eso quiere decir que, es más de, en el fondo, no tengo solamente un producto, sino que ya los estoy haciendo interactuar, y ya tengo, o sea, tener 5, ya es una casa conectada, es tener más de, ya no son solo la ampolleta, no es solo la aspiradora, sino que es más de una cosa, y eso es algo que para nosotros, es un crecimiento de doble dígito, en cuanto al año, de, versus el año anterior, y que, que nos llena de orgullo, con el trabajo que estamos haciendo, con los ecosistemas. Y hablando de números, toca esto un tema que, yo creo que ustedes deberían estar orgullosísimos, yo no tengo todavía, el resumen de, de enero a mayo del 2022, pero, sí hacia atrás, por tanto, el millón, seiscientos, de, unidades, de teléfonos, que ingresaron a Chile, con el paraguas, Xiaomi, Redmi, poco, no es un, un número poco, digámoslo, y, habla de un trabajo, mancomunado, sólido, que los, que los permite estar en el segundo lugar, en, en Chile, en otros países, como Perú, Colombia, estar en el primer lugar, eh, han hecho un trabajo, eh, han ido avanzando, en, en ofrecer, eh, cuando se les conocía a ustedes, hablaste de esto, de los tiempos de, de la, de los distribuidores, eh, se les conocía como, eh, calidad versus precio, y hoy día están, si bien es cierto, el tema precio, ha afectado a todos, eh, a, 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 a todos los, 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 las marcas, todos, todos están, eh, ajustándose, evidentemente, que cuesta mucho, cuando se habla de gama alta, con el, la serie doce, claro, es caro, y es caro el, el de la competencia, y tú miras al lado, y también es caro, pero, esto de tener una base importantísima, en, no, acá en Chile, también, yo voy al, al número, que me da, eh, el segmento, el nicho, de accesorios, o vestibles, o como tú quieras ponerle, y, yo lo estoy mirando, y, ya están en el segundo lugar, o tercer lugar, dependiendo del mercado, claro, eh, en relojes, o, o relojes inteligentes, están en el tercer lugar, casi en el segundo, cuando, sí, la brecha es amplia, sí, estoy de acuerdo, pero, es importante estar ahí, y están con tablets, eh, también, el número importante, cuando tú hablas de, de que, eh, probablemente, eh, el de la manzana, tiene, el, el número uno, pero, por lo menos ustedes, no han abandonado el barco, y, y eso yo siempre lo destaco, y no lo vamos a abandonar, no, no, la estrategia, sí, ofrecer esa calidad versus precios, eh, quizás, el Xiaomi 12, tiene tantas prestaciones, la serie 12, que claro, puede justificar un precio más alto, pero cuando yo reviso, lo, me tocó, probar la, la, la PAD 5, eh, la encontré espectacular, por el precio que ustedes tenían, entonces dije yo, bueno, aquí yo, valido el tema de la calidad versus precios, eh, no, eh, no, espectacular, nada que decir, de hecho, es un buen trabajo, eh, pero más que, más que también, o sea, yo creo que hoy en día, estamos ampliando nuestros segmentos, hacia los segmentos más premium, pero nunca estamos dejando de lado, nuestros segmentos de entrada y medio, y que eso es súper importante, porque tenemos también clientes cautivos en esos segmentos, y que les estamos dando una solución que, que para el segmento, o para el, el rango de precio, también es un producto de mayor calidad, a lo mejor que se ofrece en el resto del mercado, entonces, como decías tú, la relación precio-calidad, la estamos dando, desde lo más bajo el segmento, o sea, el segmento de entrada, hasta lo más alto, y eso es como, lo que nosotros buscamos, y es la filosofía de la compañía, o sea, el no marginar más de un 5%, es justamente para que hacia el consumidor, llegue el mejor precio, con el mejor producto, que yo pueda entregarle, y creo que eso nunca lo vamos a abandonar, como tú decías, podemos tener competidores que sean el número uno, dando la pelea infinito, pero nosotros el barco, para nuestros consumidores, no lo vamos a abandonar, porque la idea es siempre tenerlos cubiertos, siempre poder entregarles soluciones de calidad, poder entregarles distintos tipos de, de productos nuevos, distintas tecnologías, o sea, por ejemplo, los Xiaomi Buds 3T Pro, que son estos que tengo acá, que son los últimos que lanzamos, vienen con una tecnología nueva, que se llama audio dimensional, que en el fondo, además de tener audio en 360, tiene un sistema que te hace un mapeo, del movimiento de cabeza, entonces tú estás viendo una película, y disparan, tú sientes el disparo, si mueves la cabeza, es como que estuvieras ahí, inmerso, absolutamente, entonces, son tecnologías que hoy en día, las estamos trayendo a lo mejor, dentro del rango de los 1, 5, 9, donde otras marcas, a lo mejor están muchísimo más arriba, y esto es un top de línea, con una cancelación de ruido de 40 decibeles, con diafragma de carbono, similar al diamante, entonces, claramente, nuestra filosofía, o lo que nosotros buscamos, es poder entregarles, lo mejor de lo mejor, al mejor precio que podamos, y esa es la filosofía, como decías tú, todos los precios han aumentado, el dólar nos afecta, los shipping por mar, todo están subiendo, los cierres de China nos afectan, y creo que a todas las marcas, o sea, nosotros los únicos, pero aún así, nuestra pelea, o nuestro objetivo, nuestra filosofía, siempre va a ser llegar, con el mejor precio, para todos nuestros consumidores, y me parece, una movida muy inteligente, el fundador de Xiaomi, de tener, ustedes, en el caso de Xiaomi, en particular, o en Joint Venture, con otras marcas, que fabrican, desde la aspiradora, la arrocera, de todo tipo de elementos, que van incrementando, este hogar inteligente, cuando se ha hablado, tanto de la domótica, tanto del smart home, y todo, y de pronto dices, bueno, pero cómo lo hacemos, y va más allá de aprender, o programar una ampolleta, va más allá de simplemente, tener una alarma, y yo creo que, el ecosistema de ustedes, que va, abarca, el concepto de, que hablaba el fundador de Mi, que es Mi Internet, y que obviamente, hoy día, lo saca de la, de la línea de teléfonos, y solamente va, al genérico, el concepto que tiene Xiaomi, me parece interesante, porque, habla de, crear ese ecosistema, y si bien, Xiaomi no va a tener, una fábrica de aspiradoras, o una fábrica de arroceras, se asocia con terceros, reparten utilidades, y si no resulta, llegan a buen término, como pasó con Black Shark, el, el que fabricaba los teléfonos de gamers, y Xiaomi dijo, bueno, entonces me voy, y voy a potenciar, mi línea Poco, y tú ves, hoy día, los resultados de, de la línea Poco, han sido, al contrario, tremendamente satisfactorios. Pero esa estrategia, también tiene algo por detrás, es aprender la industria, para después poder desarrollarla, las aspiradoras, por ejemplo, es conocido, que se partió con RoboVac, Roborock, y, que, después se salieron de ese, yo Inventure, y ahora las aspiradoras, las hace Xiaomi, o por ejemplo, Scooters, fue con Segway, y, pues, sí me acuerdo, y ahora los hace Xiaomi, es, también es aprender un poco, el know-how de la industria, para después poder quedarse, con ese know-how, y seguir haciendo, el desarrollo, by itself, un poco también, fue con relojes, con Amazfit, o sea, Amazfit, ya no tiene nada que ver, con Xiaomi, de repente lo van a encontrar, por ahí, que dice Xiaomi y Amazfit, pero la verdad, es que son dos compañías, absolutamente independientes, pero, es como un poco, la estrategia, de poder ir entrando, a categorías nuevas, donde no se tiene el know-how, o sea, hay que reconocer, que Xiaomi tiene 11 años, una empresa muy joven, para tener know-how, en todas las categorías, donde está participando, y lo que hace, es un poco ir aprendiendo, de esta industria, a través de como tú decías, los Game Ventures, o de repente también, hacer asociaciones, o compras, y empezar a tener, como ese, ese aprendizaje, para después poder, seguir funcionando solo. Corrígeme, por favor, si estoy equivocado, están, estamos hablando, que el ecosistema actual, supera los 40 productos. Mucho más, tenemos más de cerca de 100. Ya, me quedé sumamente atrás. Súper corto, sí, tenemos desde audífono, routers, cámaras de seguridad, tanto indoor, como outdoor, tenemos televisores, tenemos todo lo que es personal care, tenemos desde máquinas de afeitar, cepillos eléctricos, secador de pelo, tenemos jaboneras, tenemos, bueno, toda la parte de vehículos, donde están, la bicicleta eléctrica, los scooters, compresor de aire, que también está dentro de esa categoría, tenemos, toda la parte de luz, donde tenemos las ampolletas, lámparas, también tenemos como estos focos, que se pueden poner, o luces de seguridad, está toda la parte también de warehouse, con bandas, relojes, qué más, bueno, aspiradoras, obviamente tenemos aspiradoras, tanto inalámbricas, que son como para la casa, que uno las opera, una aspiradora robot, que ya estamos con la última línea, que se lanzó ahora, que tiene incluso estaciones de vaciado, y así, la verdad, tenemos monitores, monitores gamers, monitores de oficina, simples, tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas categorías, y que se están ampliando cada día, o sea, nosotros cada mes, nos llegan listas de precios diferentes, donde vamos pudiendo ampliar esas categorías, y pudiendo ofrecer cosas distintas, porque además, de lo básico, que tienen todas las marcas, o sea, cargadores, cables, cargador inalámbrico, cargador de auto, tenemos baterías externas, por ejemplo, que es uno de los productos, que mejor vendemos, que son de precio calidad, bastante razonable, y con carga rápida, desde 18 watts, hacia arriba, o sea, tenemos una de 50 watts, que carga hasta un computador, o sea, puede operar un computador, con la batería externa, entonces, una amplitud de productos, y de categorías, es bastante grande, y somos un equipo de 8 personas, pero ahí estamos con todo, para poder hacer... A eso quería apuntar yo, claro, sería ideal tener los 100 productos, acá en Chile, ponerlos en la Mi Store, los tenemos, los tenemos, están en nuestras tiendas, los 100. Pueden ir a verlos, ¿sí? Maravilloso. Tenemos mochilas, tenemos maletas, tenemos banano, tenemos lápices. O sea, por lo tanto, es una división super power, no es... A ver, se podría entender perfectamente, que una marca, que su fuerte es el teléfono, el dispositivo, y que vendió 1.600.000 unidades en el año pasado, claro, va a decir, bueno, traigamos esto como para tener en el mesón como adorno, como un aditivo, entonces, cuando tú me hablas de tener los 100 productos, es porque están hablando en serio... la verdad es que si tú te fijas, en nuestras tiendas propias, yo te diría que se vende más de ecosistema que de teléfonos, porque al final, también la gente que va a la tienda Xiaomi, como que busca la experiencia completa y no el celular, yo creo que a lo mejor más uno en carrier o en retail busca solamente la compra del celular, aunque igual tenemos nuestros productos exhibidos, pero en la tienda la experiencia completa de tener todos los productos exhibidos, poder verlos, tocarlos, ver los purificadores de aire, que no los mencioné, pero también en esta época estaban súper en boga, virus, bacterias, humedificadores, o sea, todo esto está exhibido, todos los sensores, sensor de apertura-cierra, sensor de movimiento, en el fondo de todo lo que es clásico, IoT un poco, está todo exhibido, todos pueden interactuar, pueden verlos, pueden tocarlos, pueden saber de qué tamaños son, y en el fondo poder ir armándose su casa inteligente poco a poco, y eso hace que ya vayan en cinco dispositivos o ocho millones de usuarios, que vayan viendo todos estos dispositivos que están conectados. Ahora, ¿qué grado de market share ustedes aspiran? Del negocio de Xiaomi como tal, ¿qué tan fuerte puede ser el negocio de esta división? Nosotros ya vamos como por el 30%, y ojalá en algún día llegar a ser 50 y 50, es la aspiración siempre, pero claramente sabemos que el corazón de todo esto es el teléfono y la idea siempre que nuestro ecosistema le entregue una mejor experiencia de usuario a alguien que tiene el teléfono, pero sí, la verdad es que por categoría no nos quedamos, en China hay hasta chaquetas y zapatillas, o sea, el ecosistema es tan grande como queramos que sea, hay, no sé, lavavajillas de escritorio, esos departamentos de una sola persona es como de, creo que es de ocho platos, doce platos, entonces, de todo, de todo, de todo, de todo, hay muchas categorías que mucha gente nos pregunta ¿cuándo la van a traer? y todavía no está disponible, pero sí, los televisores, fíjate que tanto, tanto se pedían, los televisores los pidieron mucho, los pidieron mucho y la verdad que hemos tenido unos resultados espectaculares y estamos muy contentos ya están haciendo la bajada a tienda de los televisores así que los pueden encontrar también en los retailers ya no están solamente en online y hacer la mención que no son solamente televisores sino que también son monitores de escritorio para trabajar y monitores gamer planos y curvos y yo los sigo porque ahí uno los pide, son preciosos no, o sea, yo por ejemplo tengo un monitor 2K gamer que es, o sea, es una locura de monitor que tiene un tilt, un movimiento, gira la pantalla en vertical y horizontal o sea, la verdad es que el ecosistema es para eso, tenemos un router que es una X9000 gamer que tiene líneas dedicadas para juego que puede iluminar hasta un campo de fútbol que tiene obviamente tecnología Mumimo, Wi-Fi 6, o sea, es una locura de router para gamer obviamente es un rango de precio mucho más alto pero también tenemos Pack Mesh para poder hacer Red Mesh en tu casa cuando no te cubre bien el internet y viene preparado en la caja entonces llegar a instalar y así tenemos la verdad un montón de todas las cámaras de seguridad internas por ejemplo para ver mascotas para cuidar a los hijos cámaras de seguridad outdoor que son sin cables de llegar a instalar se cargan nomás cada tres meses entonces ofrecemos productos que hacen que la tecnología sea más fácil en serio realmente impresionado tenemos claro el interesado los puede ir a ver a las tiendas que ustedes ya tienen corrígeme por favor si son 14 o 19 ya a lo largo por ahora tenemos 10 tiendas pero estamos en este año vamos a seguir aperturando más tiendas correcto y también tienen la opción de verlo online para efectos de ir chequeando Mr. Chile y Xiaomi online perfecto eso es súper importante va a haber algún evento de lanzamiento de la división de consumo de accesorios o de hogar o como quieras ponerle porque diría hablar de vestible no es todo es un ecosistema hemos hecho algunos o sea por ejemplo los relojes hicimos lanzamiento y todo pero yo creo que se va a venir algo un poco más relacionado con lo que es más casa que más como home appliance que solamente accesorios de ecosystem pero todavía no tenemos nada confirmado está ahí por verse pero sí están planes como poder invitarlos a que vean más el resto de Xiaomi y no solamente lo que es el celular que ya está conocido ya tenemos eso cubierto ya con los tres años que llevamos está más que en la mente de los consumidores y nos falta un poco llevarle a la mente de los consumidores el resto del producto perfecto Camila hemos quedado tremendamente interesados agradecidos de tu tiempo de la claridad para poder contarnos todo este universo este ecosistema de Xiaomi que va más allá de los teléfonos siempre lo he dicho y que rico que estén en Chile y que estén apostando y ojalá estemos hablando pronto del millón 600 de dispositivos vendidos imagínate sería bonito va a ser muy pronto va a ser muy pronto así que muchas gracias por invitarnos Mario la verdad es que cuando quieran cuentan con nosotros tenemos como te decían nuestro equipo especializado ya si quieren hablar más de televisión o de monitores hay una persona que está bien cargada de eso aspiradora así que él puede venir a conversarles más específicamente nuestros mismos modelos pero siempre estamos aquí disponibles para todos y esto es recíproco totalmente y las bandas que sean con los mejores músicos es que un abrazo gigante Camila gusto de verte y cuidado de verte muchas gracias nos vemos chao chau